Arriba Salto Son dos, eh Hola, me he tumbado otro ¿A dónde quieren ir? ¿No has marcado aquí? ¿Lo habías marcado ahí, tú, no? No, yo no ¿Sapillín, sí? Ah, el... ¿Sapillín? ¿Sapillín o zapilín, tío? O cepillárselo al diente O te salgas de la vallana ¿Tiene gente? No me parece Bueno, ahora tengo una, digo Joder, wow Ya hay la hostia, tío Eh, en la nave grande, en la nave grande acabo de despeñar Bueno, se ve para atrás ¿A que me montan el...? Se fueron súper hacia atrás, bro, whatafuck Sí, se han vuelto para allá Como no llegaban al... Cogemos el tren ¡Ay, los mataron! Jajaja LOL No está looteado, no está looteado el tren Voy a ver si me da tiempo a lootear Voy contigo Eh, yo no iba para allá, eh No, no, a lootear el tren No, no Mira, ataque aéreo de gratis Listo Marca, marca, marca Ahí Ha batido uno Ah, lo veo Ah, tío, otro Tío, hola, kill Qué grande Era algo malísimo, tío Sí Este pavo estaba aquí escondido detrás de... Aquí hay gente muerto Uf Qué grande Qué grande Acabo de matar a uno, tú Estaba... Tiro... Y me sobra mucha pasta otra vez ¿Vale? Pá nada Pá nada Pá nada En gas, en gas, en gas... Oiga 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 Es que no tengo balas, es que tengo quinta o quinta balas ¿Lo que me tiene en la mira? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Cuidado, Tommillín No tienen pinta de ser malas No tienen pinta de ser malas Yo si. LOL 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 Es que ha pasado que echar a serio me tiro más assade- slavery � numahovah losStep smelled Pues eso. Ya zona 1, zona 1, eh. Y vos correr. No, no, zona 1, zona 1. Vamos, 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 vamos. Tiro UV. Eh, no. Pero ya va, alguien entró al túnel. ¿Está bien? Si. Estoy viendo uno ahí. Que no te avata ahí, eh. No, 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 tuve que echaba atrás. No sabía que estaba ahí. Hay gente que se está bajando el coche aquí al lado. Madre mía, tío. Uno es con el coche. Que no tiene bala, hijo de mi madre. Hay uno en aquella casa, eh. Que no, que no está ahí. Sí, sí, pero que no tengo bala, tío. Estoy sin bala. Me tiro para lutearlo y no tiene una puta bala. Está ahí y sigue en la casa que he marcado. Ahí. Está sin placas. No lo veo. Ahí está sin placas, allí. Ahí está. Mira, aquí tiene que haber gente. Hay un camión ahí. Es un camión ahí. Un camión terrible. Es un camión, ¿sabes? Sí, pues si estamos a menos 200 metros, no deberíamos salir. Sí. Ahí está, está sin placas. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Está en nuestro nivel uno. Ok, tío. Uno. No. El que está aquí arriba Arriba Salto Son dos, ¿eh? ¡Hola! Me ha trumbado otro, tío No sé quién me ha trumbado Vale, tranquilos Me levanto Otros Aterra, aterra ¿Viene? ¿De abajo? Voy a coger esta caja de plan ¡No, hay otro! Me ha batido, pero estoy dentro Muerto, muerto, muerto Me ha batido entrando Mira, hay gente allá ¡Lol, bro! ¿Esto es fogo este es el tío? ¿Esos dos ahí fuera de zona? No me cuentas, tío Tienen que salir Ok, no entendí esto Joder, pobrecito Lo que le cago O ha batido O ha batido uno, sí Pero si está Me está levantando Mira, estos dos están aquí al frente Tío, ya te digo Tira Corre, corre, corre Uno ha batido muerto No Es que tenemos dos tíos aquí, tío Ya Pero bueno, a mí tira uno Era que puse algo, tío Vamos a querer serba, bro Nos van a querer serba aquí, hijos de puta Vente, bro, vente, vamos a entrar solo Voy Voy con el camión Hostia, hostia, me maten Nada, estoy muerto Otro es a tu derecha Sí, lo vi Lo hice malísimo Llevo a zona ¿Te puedes revivir? Bueno, tienes otro para vivir Sí, estoy a zona Estoy a zona Estoy a cubierto, creo Ahí arriba Ahí arriba se está andando duro Vale, por ahora nosotros nos quedamos por aquí Tengo una de ellas Y el camión Y el camión se han bajado en el camión ¿Qué camión, eh? ¿Qué camión? Ahí están Están, esos son los que quedan Solo quedan esos de equipo Voy por derecha ahora Estoy aquí que tengo cobertura Y estoy en zona Si ves marca Vale Tengo 50 balas y 42 Están sacando allí Solo quedan 8 Solo quedan esos que haya ayudantes Tres Quedan tres Sí, con el segundo Sin armas Están arriba, entonces No A la zona izquierda No ¡Ataqueario, bro! ¿Dónde? Al frente Ahí, en verde En verde, en verde Por ahí Ahora tío uno Bueno Enemigo aquí ¡Ata es tuyo! Aquí, aquí Lo tengo aquí Nada, van a pipar Buenísimo 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 ¡Qué buena! Es que Revivió a dos Le pegué con Sí, revivió a dos Digo, joder Le pegué un petazo A eso Si no cayó 11, bro 11 De partida tan extraña Sí Pero bueno No, me quejo ¡Suscríbete al canal!